¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suéltalo, sóltalo! ¡Aca! ¡Algo! ¡Aca! ¡Muerto! ¡Vete a la base! ¡Vamos! ¡Aca! 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 ¡Vamos! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tranquilo, tranquilo, atrás! ¡No tenemos presta! ¡No! ¡No! ¡Controlas de la vuelta! Esperamos que te levantes. ¡Atrás, cabrera, le pido! ¡Ves, ve, ve! ¡No, ve, ve! ¡No, no! ¡Alma! ¡Alba! ¡Entra y te fuente! Remito, protege, va a ir los dos. Remito, alentado, Alba, entra de una. Remito, remito, baja abajo. ¡Tiene el cambio! ¡Tiene el cambio! ¡Tiene el cambio! ¡Tiene el cambio! ¡Vamos, Marta! ¡Vamos! ¡Muy buena, Alejandro! ¡Vuelta a la bola! ¡Marta, Marta! ¡Marta, Marta! ¡Marta, Marta! ¡Marta! ¡Marta, Marta! Hermito, Madre! ¡Moria! ¡De cata! ¿Subimos? ¡Estúbada! ¡Estoy abajo! ¡Estoy abajo! Elaco,ob邊. ¿Están arriba? ¡Ban Morintel! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Huelto! ¡Denemos ya! ¡Denemos ya! ¡Denemos ya! ¡Denemos ya!